Hoy día Chile tiene gravísimos problemas y la única forma verdadera de avanzar en las soluciones es con buen diálogo y buenos acuerdos. Por ejemplo, necesitamos un acuerdo en materia de seguridad para devolverle a los chilenos su derecho a vivir en paz. Necesitamos un acuerdo en materia de probidad para combatir mejor la corrupción galopante. Necesitamos un acuerdo en materia de desarrollo para recuperar las ganas y la capacidad de crecer y crear empleos. Necesitamos un acuerdo en materia de pensiones para mejorar la calidad de vida y la dignidad de nuestros pensionados. Pero los acuerdos tienen que ser buenos acuerdos. Por ejemplo, yo creo que en materia de pensiones hay que escuchar la voz de la gente. Y la gente quiere y le pertenece. Que los ahorros provisionales le pertenecen a los trabajadores y ellos tienen derecho a elegir quién se los administra. Y por tanto, Chile Vamos siempre ha estado en actitud de diálogo y acuerdo, pero no cualquier diálogo ni cualquier acuerdo.